Era el hito de las comunidades más alejadas, se cambiara a ahora. Entonces, eso significa que ya se están cubriendo y se están empezando a cubrir ya comunidades pobres y alejadas en estos momentos mediante la red compartida, que es una APP, que es una asociación pública-privada, en la que intervienen Altan como empresa privada y Promtel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como ente público.